4 y media de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, 6 y media de la tarde en la República Argentina, el equipo campeones ya está aquí en San Petersburgo para acompañar el debut histórico de Agustín Canapino, un argentino a bordo de un auto de IndyCar dentro del equipo argentino, el equipo de Ricardo Juncos, el Juncos Hollinger. Bueno, comenzamos ya a trabajar y a mostrarle todo lo que tiene que ver con este debut de Agustín dentro de la emblemática categoría IndyCar. Agustín Canapino. Agustín Canapino. Agustín Canapino. Agustín Canapino. Agustín Enfimulambina. Gracias por ver el video Gracias por ver el video